Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo una primera impresión que es de la base de maquillaje Kat Von D Look It Tattoo Foundation Es esta base de Kat Von D, es solamente en Sephora y en Amazon nada más También la puedes encontrar por Ebay, pero pues Amazon y Sephora son los lugares más confiables, ¿no? Para todo esto Y lo que dice en la caja es que tiene cobertura completa Dice que puede llevarse hasta 24 horas Que no se transfiere hacia la ropa o hacia otras cosas Que no tiene fragancia, no tiene aceite y es para todo tipo de piel En mi caso les doy mis detalles Mi tono es el light 49, el rango viene en light o claro, medium, mediano y deep en los más oscuros Y el mío es 49, light 49 es mi tono Me parece que me queda un poquito oscurito Yo sé que no se ve con las luces que siempre hacen que uno se vea súper blanco Se ve perfecto Para mí, lo estoy viendo en la cámara y se ve perfecto Pero en la vida real es un poquitito más, como más oscurita y más anaranjadita Se puede, se puede como, la puedo, puedo trabajar con ella con un polvo un poquito más claro Para que no, para que no se vea así un poquito como anaranjada Vamos a ver si se oxida a lo largo del día Y pues aquí les va la aplicación y como, como me fue Y bueno pues así está el estado de mi piel ahorita La parte de aquí tengo algo de oscuridad Y pues mis manchas se ven así como si fueran un grupo multitudinario de pecas Y de este lado, más o menos lo mismo, un poquito menos Tengo ahí un granito que me, que me apreté Y pues la frente es la parte como más, más decente Me apliqué un hidratante y un, y es todo No es matificante ni nada, no traigo nada de primers ni nada que puedan ayudarle a la base Quiero ver como se comporta ya sola Voy a empezar aplicando una, una bombita ¿Qué es eso? Un pump A mí me gusta aplicar primero las bases en las áreas del centro de la cara Y de ahí ir difuminando poco a poco por secciones Si está cubriendo bastante No se cubrió del todo la manchita esa que tengo del, del granito que me apreté Estoy utilizando la brocha de ELF, la Powder Brush Es bastante espesa, bastante gruesa, pero no se siente gruesa en la cara Dice que tiene acabado mate, pero no lo veo así súper mate Lo veo como un, satinado Y pues no me cubrió, esas manchitas cafés no me las cubrió No es así como que Todos los reviews que he visto dicen que te cubre absolutamente todo y no se cuanto Pero no, se ven todavía Se traspasa el color de los, de las manchitas Por lo menos de las más grandes, de las más evidentes Voy a aplicar media bombita más Porque siento que no me va, no me cubrió y falta todavía La nariz es de mis áreas más difíciles de cubrir Y que se esté en su lugar la cobertura Cubrió bastante bien Esta parte se me pone muy roja En general se me pone muy roja la piel, chicas, cuando me lavo la cara Aunque no me la talle con un exfoliante ni nada El tono me gusta Es un poquito como muy, la base muy durazno Me hubiera gustado un poquito más amarillita Pero está bien, espero que no se oxide Me estoy aplicando un poquito más en las áreas donde vi que no cubrió completamente Siempre trato de cuidar que aquí en estas áreas de los pliegues no haya demasiada base Porque ahí pues como hago gestos y todo Muchísimos gestos No, no quiero que se me acumule la base que traiga Parece que ya se cubrió el, la manchita esa del granito Aunque con esa segunda capa ya se ve muy, muy pesada la base Obviamente le estoy dando el, el chance sin, sin primer Y el primer pues ayuda a rellenarte los poros Y lo estoy haciendo muy despacio, chicas Porque quiero, no conozco la base No sé cómo reacciona, si se seca muy pronto Esta me da tiempo de difuminarla muy bien Voy a utilizarlo abajo de los ojos Me quedó tan, me quedó poquito Voy a ver cómo se ve debajo de la zona de la ojera Veo que esas manchas de arriba de la boca no se quitan Ya me apliqué creo dos veces en esa área Y no, no cubre suficiente Entonces No cubre en mi opinión Cubre bastante pero Hay cosas que todavía salen Así es como se ve toda la textura de la piel Si se fijan se ven un montón los poros Se ve algo pastosa Lo que noto es que mientras estoy aquí grabando Usualmente estoy sudando Tengo luces muy muy fuertes Estoy sudando y muchas veces se me empieza como a correr la base de la frente o de la nariz Y veo que cuando le hago así Empiezo a ver que se caen las bases en general Pero esta veo que no lo hace Veo que ahí se queda en su lugar Como que si se adhiere muy muy bien a la piel Y no se ven No se me ha hecho así como que arruga Aquí de maquillaje Pero si se me hace algo Cakey lo que le llaman en inglés Que es como acartonada No esta muy mate Por eso no se nota tanto Pero se ve mucho la base Se ve bastante Y no estan cubiertas 100% las manchas Yo se que si le agregara otra capa A esos pedazos partecitas Se iba a ver exageradamente cubierto Lo voy a hacer nada mas Por que no quiero andar Con las manchas ahí Ok entonces voy a terminar con todo mi maquillaje Voy a fijar con el polvo Rimmel Stay Matte Y pues vuelvo Y bueno pues como vieron Me pareció muy pesada la segunda capa Este me acentua bastante los poros Esto es yo pienso que Todas las bases de maquillaje se ven mucho mejor con un primer Y si tenemos poros muy muy este Hacen muy grandes Es mejor con un primer que rellene los poros Como por ejemplo yo utilizo Mi protector solar que lo uso de primer Que es el Cots Face Que tiene esa cualidad de que me rellena muy bien los poros Y aparte es protector solar Ese es mi favorito que yo estoy utilizando También esta Benefit Professional Esta L'Oreal Studio Secrets Esta Hay varios que son muy pastositos Como para que rellenen toda esa área La textura de mi piel en lo natural Esta muy muy bien Tengo bastantes como vieron Bastantes manchitas y oscurecimientos en la piel Pero la textura esta muy bien Y pienso que me acentua mucho textura Que pues que no tengo en realidad Y se me metió aquí en este pliegue de aquí Y para las ojeras no lo recomiendo absolutamente para nada Obviamente de media distancia se ve la piel perfecta Pero ya así acercándolo mucho en HD Ya veo pues como lo vieron los poros bien resaltados Y las arrugas de los ojos se ven muy muy Mucho muy marcadas Yo tengo otros maquillajes de alta cobertura Que sirven perfecto para el área de debajo de los ojos Y en este caso ya no lo vuelvo a hacer Les prometo Tengo más o menos una hora que me lo apliqué Se ve exactamente igual Lo que me gustó de la aplicación y de la base en sí Me gustó el acabado Porque me lo pongo y no se ve una cosa súper mate Así súper súper que se vea seca No se ve así por sí sola Y al ponerme el polvo Que en este caso utilicé el Rimmel Stay Matte Que es un polvo muy muy ligerito Me lo pongo y ya se matifica Pero hay otras bases que son tan mate ya de por sí Te las pones, te ves como muerte Luego las quieres fijar Porque como si tienes piel grasa como yo Tú sabes que de cualquier modo ocupamos fijarnos la base Porque si no se va a empezar a meter ahí A un lado de la nariz o en las arrugas o así Entonces en este caso ocupé fijarla Pero no se ve ultra ultra mate hasta que la fijé ¿Me explico? Entonces no se ve el efecto mate así exageradísimo Me hace que se ve exactamente igual a como me la puse Obviamente ha pasado nada más como una hora Entonces no hay mucho que decir Pero al ratito les reporto como me va Después de ya una tarde de trabajo O una tarde pues ya de uso Y bueno van cuatro horas de uso de esta base Veo que como que me está saliendo un poco de brillo en la nariz Pero hasta ahorita va bien Va bien en el sentido de la duración No me gusta que como que siento como que se empieza a meter poquito así en las arrugas De los ojos que ya dije no vuelvo a ponérmela abajo de los ojos Porque se ve horrible Se ve acartonada, se ve fea Y luego aquí se me empieza como a acumular En estas líneas de aquí Lo cual otras bases que tengo de muy alta cobertura no hace Y pues a ver que sigue Cómo se sigue comportando Veo nada más grasa aquí Entonces sí es bastante matificante Pero En general pues sí está durando mucho Sí está durando mucho la aplicación Pero no es, no sé Siento como que me estoy arrugando Y bueno pues ya son Seis horas de que apliqué la base Apagué la luz de enfrente Porque veo que así sí se me ve como Como tengo como un Glow Por así llamarle Como una especie de como de brillo No se ve completamente mate Se ve muy brilloso Y en la zona de los ojos se ve Horrible La textura de la piel Se ve horrorosa Se ve Los poros se ven gigantes Y Y esta arruga de aquí Se ve súper marcada Obviamente la textura de la piel Se ve horrible Se ve fea Se ve súper maquillada Exageradamente Por lo tanto No sé si No sé si Le estoy dando un Un veredicto justo Al producto Porque lo apliqué Apliqué dos capas Y luego apliqué una tercera capa En donde ocupaba más Entonces Digo que no sé si apliqué un veredicto justo Porque Tres capas es bastante Yo nunca he usado tres capas De ningún maquillaje Yo creo Siempre utilizo una capa bien delgada Y luego un corrector Pero como esta base decía Que O sea Todo el mundo decía Que no se ocupa corrector Porque Es tan cubriente Y dice ahí Que es cobertura completa Entonces por eso Seguí agregando Pero de todas maneras En donde no agregue más Por ejemplo En la frente Se me ve Se me ve en las arrugas Así metido No metido el maquillaje Pero partido Y El polvo que utilicé Fue un polvo súper ligero Eh No sé qué 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 decirles No sé si decirles Eh Pues sí me duró mucho tiempo puesto Pero se empezó a hacer como Como muy seca O sea Empecé a notar como mucho se queda No se queda Sino Esa textura horrorosa De la parte de aquí Pero igual Y fue porque utilicé mucho producto Entonces no les sé decir Así determinar ¿Saben qué? Esto es toda una porquería Porque utilicé demasiado producto Por lo tanto Así lo vamos a dejar Eh Simplemente no apliquen mucho Si ustedes la compran No apliquen mucha Piden una muestra Eh Para ver si les funciona Pero Voy a seguir tratándolo De utilizar con otros métodos Con Beauty Blender Con Primer Con muchas cosas Que yo pienso que Afectó el desempeño De la base Obviamente Una base de 34 dólares Esperas que no tengas que Hacer mil cosas Para que se vea bien Y en este caso La cobertura es bastante Pero En mi caso No fue suficiente Porque tengo bastantes manchas O tengo dos o tres manchitas Bien 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 Tercas Entonces Eh No sé Si tú tienes mucha Hiperpigmentación Muchas manchas Melasma Paño El embarazo No creo que te vaya a servir Sola Así por si sola Tal vez si eres Morenita Y las manchas No son muy diferentes De tu tono de piel Igual Y si te va a servir Y no ocupas Un corrector aparte Pero si eres muy blanca Como yo Y se te notan muchísimo Las manchas Por lo mismo Yo pienso que vas a ocupar Un corrector Porque dos capas de esto Es demasiado Demasiado sobre la piel He visto personas Que utilizan Solamente la base Y les cubre muchísimo Pero en mi caso No fue así Así es que Esa es mi Opinión Al respecto Pero voy a seguirles Voy a seguirle probando Entonces no se pierdan Mis videos En donde haga tutoriales O cosas Donde aplique la base Yo les voy a ir diciendo Si la vuelvo a usar así En videos Obviamente la voy a seguir usando En videos Y les voy a ir diciendo Saben que Me gustó mucho La aplicación con esto O descubrí que Si la uso así O sea Se ve muy bien Etcétera Si eso Si es así Sucede Y si no Pues ya les traería Un review O un Me arrepiento De haberlo comprado Y pues estén también Pendientes en mis redes sociales Porque cuando Cuando me acabo un producto Siempre les doy mi opinión En Instagram Usualmente Donde les pongo una foto Y les digo Esta me encantó Y esta me gustó Esta no me gustó Esto lo tiré antes de acabármelo Porque no lo soporté Todo eso Instagram y Facebook Ahí lo pueden ver Y creo que sería todo Chicas Este Lo siento no haberles dado Un buen veredicto Pero Quise probar la base Por si sola Y por si sola No me gustó Y tanta 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 Textura Que me dejó No me gustó Y en lugares Donde no ocupe mucha Donde no use mucha También se hizo fea Entonces Eso es lo que digo ahorita Con primer Podría cambiar Pero en fin Nos vemos en la próxima Chicas Muchísimas gracias Por verme Chau 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 Chau